¿Tanto te importa que yo dé la vuelta al mundo? A la que le importa eso es a vos. ¿De qué me estás hablando, Octavio? Del viaje te estoy hablando. Mirá, ¿sabés qué? Repará el vidriecito de mierda que yo me voy de viaje. Te voy a mandar unas postales preciosas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Vaniela? ¿Qué pasa, Vaniela? ¿No te sentís bien? ¿Hace cuánto que no me preguntás eso, papá? ¿Te sentís bien? No, no te sentís bien. Igual estoy bien. Mi carga viral está indetectable, mi corazón late fuerte, está todo bien, papá. Bueno, no quiero ser un pesado, Mariela, pero tu salud es una preocupación para mí. ¿Mmm? Yo sé. Estoy bien, papá. Solamente quiere... ¿Qué? Que me gustaría que algunas cosas sean distintas para mí. Te pregunté cómo te sentías porque te vieron en la cama tirada acá, llorando, sin salir. Lo que pasa es que... Quisiera saber... ¿Cómo me va a ir allá? ¿Qué cosas me van a pasar? Estar más preparada para mi viaje. Te quiero decir algo, Mariela. Nunca te lo dije. ¿Sabés qué? La amiga que llama, no le contestás. Tu socia que te llama... ...para hacer qué mierda pasa con ese sueño que tuvieron las dos. Esto es tenciera. ¿Sabés? 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 ¿Sabés por qué? Porque quizás seamos la única cosa de verdad que tenemos. Hola, ¿qué tal? Soy Mariela. Dejame tu mensaje. Chau. Perdóname, Mariela. Por favor, soy un idiota. Te pido, por favor, otra oportunidad. Porque me imagino que son los nervios lógicos de dos personas que están buscándose, ¿no? Por... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. Y la verdad es que no tengo ganas de ser la psicóloga de un tipo tan grande. Sí, ahora tengo una sensación de tristeza y de bronca también porque me dejé llevar por prejuicios. Por esas mierdas que a veces a uno le aparecen, que no sé de dónde carajo aparecen. Porque hacerse el galán para no parecer un borrado, eso no está bien. Aunque ella es muy terminante también, ¿no? Ella es todo o nada. Y eso tampoco es así. Bueno. A vos, hasta luego. Benito. Eh, Octavio. Hola. ¿Qué haces por acá? Benito, gracias por la onda del otro día, ¿no? Porque entre todas las burradas que me dijeron, vos me diste el mensaje más alentador de todos. Ah, todo bien. Benito, ¿dónde puedo averiguar un poco más de esta historia del VIH, del SIDA? No sé, buscá. Buscá en diarios, revistas, internet. Y eso que te dijeron la otra vez de que te podés llegar a morir por amor, sácatelo de la cabeza, es una estupidez. Amar es amar. Tomá. Usalo siempre. Gracias, Benito. Hasta luego. ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Has hecho una película? ¿Dónde? Acá. Soy un imbécil. ¿Por qué? Sí, porque ya no sé qué me da más miedo. Si lo del HIV, lo que piensen ustedes, o que ella me guste tanto. Me comí la de super pibe y ella no a ninguna desvalida.